Si te gusta este vídeo, recuerda que ahora todos mis contenidos están en twitch.tv barra sony dcf. Bienvenidos a Kojima Entrevista, el lugar para entrevistar a la persona que mejor conozco. Kojima, faltaría más Kojima, confío en ti para hacer las preguntas adecuadas. Kojima, alegran tus palabras. Me empieza a arrepentir. Y bueno, cuéntanos Kojima, adelante, ¿en qué estás trabajando últimamente? Pues mira, llevo un tiempo viendo películas y series para que me entre la inspiración. ¿Alguna en especial? Bueno, como no las he dirigido yo, ninguna me ha gustado mucho. Eso quiere decir que no hay nada definido. Eso quiere decir que solo Dios sabe lo que hago. O sea, solo tú. Eso mismo he dicho. Pues también es verdad. Kojima, ¿por qué crees que eres un genio? Hombre, me alegra que Kojima me haga esa pregunta. Pero yo no soy un genio, solo soy un tío trabajador. Y por eso en tu último juego salí a tu nombre unas 40 veces. Y pocas me parecen. ¿Eso no es de genio? Bueno, solo sé que a mi padre le llamaban el Aladín. ¿Aladín? Sí, porque al frotar mi madre muy fuerte su lámpara salió un genio. Y dime, ¿qué hay detrás de The Ad Stranding? Bueno, detrás de The Ad Stranding hay fotos y varios textos legales. No hombre, me refiero a detrás del desarrollo. Ah bueno, detrás de eso hay muchos monsters y porritos. ¿Podemos decir entonces que lo que haces es una fumada? No solo puedes, debes. ¿Eso significa que el que te pasa la María está en los créditos? Hombre, Norman Reedus siempre en mi equipo. Y dinos Kojima, ¿cuál crees que es la mayor locura que ha creado Kojima? ¿Conoces el Metal Gear Solid 3? Hombre, como si lo hubiera hecho yo. Pues mira, quería que el combate con el francotirador durara semanas. Que fuera muy largo. No, no, que tuvieras que jugar los semanas. Pero eso sería un coñazo. Bueno, la gente no juega mis juegos porque sean divertidos. Pues también es verdad. ¿Y qué pasó? Bueno, Kojima me convenció que podría valer con no jugar una semana. ¿Te convenciste a ti mismo? Efectivamente, se me ocurrió en base a... Pues a las quejas de los que dejo que me ayuden. ¿El equipo de desarrollo? Bueno, es otra forma de llamarlos. Ahora, confiesa una cosa. ¿Tuviste algo que ver con la estatua de Phil? Me has pillado. Pero tiene algo que ver. A ti no te lo voy a contar precisamente. No, si yo lo tengo claro. Bueno, pues no hagas spoilers, que ya los haré yo si son necesarios. Bueno, y para ir acabando esto recomienda tres películas o series a la gente. Mira, Kojima recomienda Dragon Ball Evolution, Verón 2 y cualquiera de DC. Pero, ¿esos son películas buenas? A ver, tú me has pedido que sean películas, no que sean buenas. Pero bueno, en realidad acabo de ver una serie que está muy de moda en Netflix. ¿Cuál? El juego de la marsopa. De la marsopa, sí. Juegos con Kojima hasta la soma. Pues también es verdad. Comprate el Yates Stranding, Kojima es un dios. Si no lo compra nadie, se marchará la Xbox. ¡Suscríbete al canal!